Si esta copa que me tomo me borrará Tu recuerdo te lo juro que te voy a olvidar Con dos, tres copas y hasta con las botellas Necesarias de mi pecho yo te voy a arrancar Yo la amo, lo confieso, yo lo admito Pero mi corazoncito ya se canso de llorar Con dos, tres copas y en mi mano la botella Entre lágrimas y penas por ella voy a brindar Te arrancaré de mí y olvidaré Entre cenizas con el viento tu recuerdo Yo olvidaré Te arrancaré de mí Te olvidaré Y llegará otra persona que me brinde Lo que yo te entregué Y si el licor no hace que me olvide de ella Lo intentaré Lo intentaré Pero te juro y te aseguro que esta herida Yo la curaré Te arrancaré de mí Yo olvidaré Yo olvidaré Entre cenizas con el viento tu recuerdo Yo olvidaré Te arrancaré de mí Yo olvidaré Y llegará otra persona que me brinde Lo que yo te entregué Y llegará otra persona que me brinde Lo que yo, lo que yo te entregué Chau ¡ somewhatите ilegal! Chau A